Líder de Misiones, Los Salvajes Dios, enséñame a olvidar aquel amor, recoge mis pedazos por favor, no me dejes así Dios, no entiendo como pudo suceder, la lluvia de pasión me hizo caer, en medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida por vivir, perdona si me paso de insistir, pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, te lo ruego, echa mi amor todo el fuego, saca el dolor de mi pecho que no puedo más Este amor es un delirio, es tempestad y el castigo, échame Dios una mano que quiero olvidar Dios, no entiendo como pudo suceder, la lluvia de pasión me hizo caer, en medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida por vivir, perdona si me paso de insistir, pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, te lo ruego, echa mi amor todo el fuego, saca el dolor de mi pecho que no puedo más Este amor es un delirio, es tempestad y el castigo, échame Dios una mano que quiero olvidar